Somos 10, educación 10, 10, 10, por el futuro y la educación, 10, 10, soy feliz en mi colegio 10, 10, 10, este es mi colegio 10. Cornada única. Él es Diego Vergara, tiene 8 años y cursa cuarto grado en la Institución Educativa Académico de Buga. A esta hora se prepara para ir a su colegio. Él, como otros 169 mil niños, ya están disfrutando de estudiar más y mejores horas, gracias a la implementación de la jornada única. La jornada única es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, estudiando Derecho, nos dan el almuerzo. Pues para mí eso es la jornada única. Lo que me gusta de la jornada única es que puedo compartir más con mis amigos, con mis compañeros, puedo almorzar allá, puedo jugar en el descanso. Me enseñan lengua castellana, matemáticas, artística, hago educación física. Uno de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo es trazar la ruta y dejar los cimientos para convertir a Colombia en el país mejor educado de América Latina. Para cumplir este gran fin, el presidente Juan Manuel Santos decidió que el presupuesto de la educación fuera el más alto de toda la nación. Está por encima del de la guerra y nos trazó metas ambiciosas para lograr que Colombia supere a Chile en el 2025. Una de ellas es lograr la jornada única para que todos los niños en Colombia tengan la oportunidad de estudiar 8 horas al día en lugar de 5 o 6, que es lo que sucede actualmente en los colegios oficiales del país. Esto es equidad. En este gobierno estamos convencidos de que si así como Diego, la totalidad de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar pasaran más y mejores horas en el colegio, aumentaría la calidad de la educación pública y las nuevas generaciones, las generaciones de la paz, estarán mejor preparadas. Cambiar esa realidad es nuestro propósito y la jornada única nuestra herramienta. Colombia avanza en educación. En la actualidad, 8 millones 127 mil niños y jóvenes estudian en colegios oficiales y 1 millón 600 mil en colegios privados. Quienes van a los colegios oficiales, gracias a la política de este gobierno, van completamente gratis. Colombia quiere convertirse en el país mejor educado de América Latina en los próximos 10 años. Gratuidad fue el primer paso. Ahora la meta será lograr que el 100% de la matrícula del país acceda a la jornada única. Chile es hoy el único país suramericano que ha logrado implementarla totalmente. Ellos tardaron 15 años. Colombia le apunta a hacerlo en menos tiempo. La jornada única es un programa realmente poderoso en términos de mejora de los aprendizajes de los niños. Es un programa que se ha implementado muy exitosamente en países como Chile, como Uruguay, pero que también ha presentado retos y desafíos en la implementación, como la infraestructura escolar, el compromiso de las comunidades, el trabajo de los docentes, el tema de alimentación escolar. Entonces, es un programa que puede ser muy poderoso en términos de mejorar la calidad educativa y mejorar las oportunidades de los niños, pero es un programa que también tiene unos retos de implementación bastante altos en la experiencia que han tenido los países latinoamericanos. En menos de un año, logramos que 345 establecimientos educativos se subieran al bus de la jornada única, beneficiando a cerca de 169 mil niños, niñas y jóvenes. Al finalizar el 2015, serán 539 colegios, donde 374 mil estudiantes gozarán de los beneficios de pasar más y mejores horas en el colegio. A 2018, el 30% de la matrícula, es decir, 2.3 millones de niños y niñas. Y a 2030, el 100% de la matrícula del país accederá a jornada única. Esta es la meta. Si no tenemos el concurso de la empresa privada, por ejemplo, con aportes, con colaboraciones, con trabajo con los rectores, si no tenemos el trabajo comprometido de los maestros, que quizás van a tener que trabajar más, o con los rectores, quienes van a tener que estar trabajando con más niños en un mismo espacio, es muy difícil implementar la jornada única. A los niños se les pide un esfuerzo adicional, van a estar en la escuela más tiempo, pero también necesitamos de todos estos actores y, sobre todo, de los padres de familia, quienes tienen que apoyar a sus hijos para que puedan salir adelante. Manizales y Envigado han sido algunas de las ciudades pioneras en la implementación de la jornada única. Ellas le están apostando al mejoramiento de la calidad educativa del país. Nos propusimos trabajar fuertemente en infraestructura y, hablando con los señores rectores y rectoras de los establecimientos, pudimos concertar con 36 establecimientos educativos de 54 que tenemos. Por eso empezamos con ellos desde el inicio de este calendario con 13,500 estudiantes en jornada única. Hoy, en este año 2015, lo que pretendemos es que el año 2016 podamos iniciar con un 40% de jornada única. Ha sido un proceso difícil, pero, sin embargo, ha sido muy importante y constructivo. Y cada vez, en las dificultades que se nos ha presentado, hemos buscado soluciones. Y ya tenemos, de las 12 instituciones educativas, tenemos ocho con jornada única. Y toda la educación media en Envigado está en jornada única. Ahorita, compañero Diego Fernando, regálenos un ejemplo de adjetivo en grado comparativo. ¿Dónde lo utilicemos? En grado superlativo. Tenemos un ejemplo en el tablero. Regálenos otro ejemplo. ¿Cuál? La tortuga es tan lenta como el caracol. La tortuga... Es tan lenta como el caracol. Es tan lenta como el caracol. Mientras Diego disfruta aprendiendo en su colegio, sus padres pueden desempeñar su labor como artesanos con tranquilidad. Mi esposo y yo trabajamos en un taller en nuestra misma casa. Hacemos artículos religiosos. Somos artesanos. Y, pues, comercializamos eso para el sustento de nuestra familia. Nosotros nos hemos beneficiado de la jornada única. Porque Diego está en el colegio más tiempo. Y sabe uno que está bien cuidado, que está bien alimentado. Y, pues, nos favorece porque no nos limita tanto a las horas de trabajo. Cuando estudiaba hasta las doce, pues, había que trabajar solamente hasta la hora que ellos estaban en el colegio. Ya ahora, con la jornada única, pues, nos favorece en el sentido de que podemos trabajar un poquito más. Y, pues, nos va como mejor así. En nuestros colegios oficiales tenemos doble y triple jornada. Es decir, los niños van cinco o seis horas y no pueden quedarse en el colegio porque deben dar espacio para el ingreso de la siguiente jornada. Una medida anacrónica que se tomó hace más de 50 años y que era temporal. Y hoy es una de las causas del bajo rendimiento académico de nuestros estudiantes. Con la jornada única cambiaremos esta realidad. Nuestros niños pasarán menos tiempo en la calle y más tiempo en el colegio. Ella es Lisa Moncada. Son las nueve y media de la mañana y a esta hora disfruta de su recreo compartiendo con sus compañeras. Ella también estudia en uno de los colegios que ya implementó la jornada única. En la sede La Armonía de la Institución Educativa Roberto Velandia. ¿Y qué hace tu mamá? Mi mamá es profesora de ciencias naturales. En serio, tan chévere. A mí también me gustaría. ¿Y la tuya qué hace? Mi mamá es el maicaza. Pues, ¿qué es mi hermana? ¿Y la tuya? La mía es estilista y, pues, ella trabaja en un salón de belleza. Trabajo muy tranquila porque sé que mi hija está bien cuidada. Además, está aprendiendo mucho más. Ahora se me facilita más recogerla porque ya a esa hora, pues, tengo mi hora de almuerzo. Entonces, voy y la recojo, la traigo a la casa. Ya me puedo venir yo tranquila a trabajar. Y, pues, ya ella se queda haciendo sus tareitas mientras que yo termino mi trabajo y listo. Pues, de la jornada única me gusta porque por la mañana aprendemos, pero por la tarde es algo más avanzado. Y, pues, puedo estar más con mis amigos y con los profesores. Claudia Ramírez y Luz Aguirre, las mamás de Diego y de Lisa, son reflejo de los beneficios de la jornada única. Mientras sus hijos pasan más tiempo en el colegio, reforzando materias como ciencias, matemáticas, español e inglés, ellas pueden trabajar sin ninguna preocupación. Eso trae más calidad de vida para las familias. Escuchemos a Brandon. En jornada única se ha ampliado el espacio como para hacer énfasis en algunas materias básicas. Han sido dos horas más de las que antes se trabajaba normalmente con los niños. El proceso de adaptación, pues, para todos ha requerido un esfuerzo mayor, tanto para docentes como para administrativos, los mismos estudiantes y los padres de familia. Sin embargo, a pesar de ello, los padres se manifiestan satisfechos con la jornada única. La jornada única nos permite tener más espacios de tiempo para desarrollar habilidades, muchos contenidos, que en la jornada tradicional no se podía realizar. La idea de la jornada única es que en esas dos horas adicionales realizamos actividades académicas, pero de forma lúdica, para que no sea más agotador para los niños. En lo que hemos trabajado son cinco áreas, una que hemos llamado arte y movimiento, también lógica matemática, lectoescritura. Se está haciendo énfasis también en inglés, que ha sido algo también, pues, que ha sido un tema bandera también en nuestro municipio de Mosquera. Y también el área de ciencias. La idea en ciencias es realizar proyectos sostenibles a nivel ecológico para preservar el medio ambiente. Ya regresamos con Jornada Única. Seguimos con Jornada Única. Hoy, si el niño nace en una familia con recursos, va a un colegio de ocho horas o más. Pero si nace en una familia pobre, solo asiste cinco o seis horas. En el gobierno del presidente Santos nos hemos propuesto acabar con esta desigualdad. Nuestros niños, sin importar dónde nacen, tendrán más y mejores horas de estudio. Por eso afirmamos que la Jornada Única es sinónimo de equidad. Jesús David, a quien todos conocen como Chucho, un joven con discapacidad física que estudia en el Colegio Fe y Alegría, La Paz, en Manizales, hoy ya disfruta de la Jornada Única. Estudiar es como una gran motivación, una gran alegría, una gran terapia, porque acá se vive la inclusión y se vive mucho la equidad. Desde que yo me enteré de la Jornada Única, me pareció espectacular. Espectacular en qué sentido. En que le iban a dar oportunidad no solo a mis niños, sino a muchas niñas y niños. Lo que yo más quiero es que él salga adelante, que él aprenda a valerse por sí mismo, que él aprenda a ser una persona, que se vea en él que quiere triunfar, que quiere salir adelante. El diario Vivir con mis compañeros es muy gratificante porque ellos son muy solidarios y siempre te están motivando y te están como ayudando, no solo en el pensul académico, sino como la parte de amistad. Entonces yo sinceramente le doy los agradecimientos. Primero, a Papito Dios, y segundo, a la señorita Gina Paroy y al presidente, que él debió haber sido el que tuvo que meter más las manos ahí. Entonces, pues para mí eso me ha servido mucho. La jornada única también permite que los niños permanezcan más tiempo en un espacio sano y seguro y los protege de riesgos como el embarazo adolescente, el pandillismo, la criminalidad, el consumo de drogas y hasta la deserción escolar. En el poco tiempo de implementación de la jornada única ya hemos transformado la vida de niños, jóvenes y familias completas. Este es el caso de Jean-Pierre Torres, un joven de 17 años que pasaba parte de su tiempo libre expuesto a los riesgos de la calle. Mi horario antes de la jornada única era de 6 de la mañana a 12 y media de la tarde. Y ahí salía, almorzaba y me acostaba a dormir. Ya así me daba pereza o alguna cosa que darme en la casa. Me iba para la calle y pues ahí ya me exponía mucho al vandalismo, a las malas compañías. Yo en la jornada única hago por la mañana, estudio el área normal que nos daría en los colegios y por la tarde ya estudio universidad en tu colegio. Son la universidad autónoma de Manizales. Entonces la universidad tiene un convenio con el colegio y los profesores de la universidad van a hacer el colegio y pues ya nos capacitan más para nosotros estar ahí el día a día y para ya especializarnos en lo que estemos estudiando. Como mamá sabe que tiene los hijos, pero en la casa son unos, en la calle son otros. Ahora yo sé qué hace mi hijo y cómo es mi hijo. Antes no lo sabía. Y sé que mi hijo ahora es una gran persona. Sé que no voy a terminar con muchos de otros amigos o otras personas que estaban por ahí, que solo estudian la media jornada, que pueden terminar heridos o con malos caminos, drogas, vandalismo y todas esas cosas. Y la verdad es que la jornada única me cambió la vida. Buenas tardes a toda la comunidad educativa de la Ciudadela Académico de Bugavalle. Continuamos con la programación del día de hoy, abarcando uno de los grandes temas que nos ofrece lo que es la jornada única, como lo es la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. Muy buenas tardes, Mariana. Este colegio es único. Me gusta su natación, sus artes marciales, sus clases dinámicas, me gusta mi biblioteca. A mí sí me gusta venir al colegio. Tu mente mantienes distraída y completamente sana y limpia. No tienes por qué pensar o ir a consumir sustancias psicoactivas cuando de verdad no es eficiente para un estudiante con nuevos futuros y logros planeados. Así es, queridos oyentes, damos por terminada nuestra gran jornada escolar del día de hoy. Esperamos que pasen una excelente noche, recargando muchas energías para mañana vivir otra nueva jornada única. Ya regresamos con Jornada Única. Seguimos con Jornada Única. Ya les he contado el por qué de la jornada única y el para qué, de sus beneficios tanto para los estudiantes como para las familias. Pero aquí no termina nuestro trabajo. Para poder implementar la jornada única en toda Colombia, debemos construir aulas, salones, colegios, en todo, en todo el país. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha destinado 4.5 billones de pesos para construir, mejorar e intervenir establecimientos educativos. Serán 31.000 nuevas aulas las que se construirán en el cuatrenio, lo que equivale aproximadamente a 1.500 colegios, entre nuevos e intervenidos. A estos los hemos denominado Colegios 10, porque estarán equipados con todo lo que necesita un estudiante de jornada única. Así estarán equipados nuestros Colegios 10 de jornada única. Bloques de aulas estandarizadas, laboratorios de química, física, tecnología y bilingüismo, laboratorios de tecnología, innovación y multimedia, biblioteca, comedor y cocina, zonas administrativas, sala de maestros, áreas recreativas y canchas deportivas, conectividad y baterías sanitarias. Toda esta infraestructura se adaptará a las condiciones climáticas y topográficas de cada región del país. Con un modelo de colegio como este, esperamos beneficiar a los 9 millones de niños que asisten a los colegios públicos y aportar a la calidad de la educación. En Cali, por ejemplo, cerca de la urbanización de casas Llano Verde, que hace parte de las viviendas gratuitas que el gobierno nacional entregó a desplazados de la violencia, estamos construyendo uno de nuestros colegios 10 y que, por supuesto, será de jornada única. De la jornada única, lo que me parece chévere, es que uno ya está ocupado en algo, ¿sí me entiendes? Como no está tanto tiempo en la calle, ya está en el colegio así, practicando deporte, pues ya todos los niños ya no andan por ahí, sino que en el colegio haciendo algo bueno. Luis Miguel es un joven de 14 años que cursa octavo grado. Vive en la urbanización Llano Verde y estudia en un colegio a media hora de distancia de su casa. En pocos meses, su nuevo colegio estará a solo unos cuantos pasos. Pues el colegio donde yo estoy actualmente, aquí en mi casa, acá lejos, siempre es lejos, sí. Estudiamos 6 horas, no tenemos jornada única y yo estoy en la jornada de la mañana. Y ya cuando me pusieron ahí el cartel que van a hacer un colegio para que los niños de acá ya no les estudiaran ahí, pues ya me enteré. Me parece muy bueno porque ya no me tocaría madrugar tanto, ya no queda tan lejos. Si tenemos un colegio aquí cerca para la comunidad, ya es muy bueno porque a la mamá no le toca madrugar tanto. Entonces, pues sí, pues es muy bueno que lo construyan acá, ya le da más vida al barrio. Cada municipio de Colombia tendrá por lo menos un colegio 10. Por eso de la historia de Luis Miguel en el Valle del Cauca nos dirigimos a Envigado, pionero en la implementación de la jornada única. Bueno, en el municipio de Envigado lo que pasaba era que era, de pronto había falta de organización porque había infraestructuras que sí las teníamos y que estábamos en doble jornada, que hicimos sí unos esfuerzos de organización y pudimos, sin tener que ampliar y hacer más aulas, pudimos hacer la jornada única y en esas estamos. Sin embargo, para poder tener un 100% de jornada única, es lógico, nos faltan aulas, nos falta infraestructura y hemos ido solucionando a paso a paso. Cada vez avanzando en el tema de soluciones y cada vez también apostándole a lo que el Ministerio viene haciendo en estas convocatorias de infraestructura para ir logrando tener unos espacios adecuados y unos espacios dignos para brindar la educación en el Valle. Léame una de ellas, listo. Ahí yo miro la tabla y... Yo hice primero en la Leticia y cuando termine el grado, tumbaron la escuela. Entonces me vine aquí y dices primero, ve segundo y tercero, que estoy en tercero. Y cuando terminen de hacer allá el nuevo colegio que están haciendo, voy a hacer el grado cuarto allá con mis compañeros. A mí me parece chévere que construyan nuevos espacios porque hay más espacio, con más cosas, menos aprietos, o sea, menos estamos estrechos. Van a tener nuevos cupitres, más tecnología, aulas digitales. Va a haber un espacio más grande para correr y jugar. ...y qué es eso, pesos. En la antigua sede era muy linda porque era como una finca, era un espacio agradable con muchas zonas verdes, pero ahora se nota un gran cambio en la nueva edificación. Vemos unos lugares muy amplios, unos salones muy adaptados para los niños. Vemos en construcción una cancha nueva también. El cambio es importante y todo va evolucionando. Tiene uno que irse adaptando a cada cambio que va llegando, a la tecnología, los nuevos espacios, la nueva construcción, nueva arquitectura. Todo eso es importante porque todo eso va marcando una nueva generación. Y eso es lo que tenemos que hacer en la educación ahorita, mirar que todo vaya en progreso y a la superación y llegar a una excelencia. La nueva construcción de la Leticia Arango me parece súper grande, más ampliada, más iluminación, más ventilación. Todos los salones son súper grandes, todo es súper bonito. Yo pienso que es para bien. Los colombianos hoy estamos a punto de vivir un cambio en nuestra historia, lograr la paz. Es el momento para que la educación sea el motor de cambio, generador de igualdad de oportunidades y de riqueza. El presidente Santos tomó la decisión de invertir en la educación como la ruta para la construcción de un nuevo país en paz. Lograr ser la más educada América Latina debe ser un propósito nacional, de alcaldes, de gobernadores, del gobierno central y de cada uno de los colombianos. La jornada única es uno de esos procesos importantes de cambio. Es un paso más hacia la equidad.